hola qué tal a todos hoy sólo te quiero compartir la forma más fácil y rápida de preparar un abono con cáscara de huevo para tus plantas cuando vayas a hacer tus alimentos y vayas a hacer algún guiso o comida con huevo como por ejemplo en mérida yucatán los deliciosos papazules después de cocer los huevos los utilizas ya para tu comida entonces en un lugar apartas todo lo que son las cáscaras y los pasos son súper sencillos y vas a consentir a tus plantas así que te muestro rápidamente lo que tienes que hacer ya una vez que tienes separadas todas las cáscaras hay que quitarles con mucho cuidado la telillita y que no queden ningún residuo del huevo se quitan súper fácil sobre todo si ya tosiste los huevos y en un recipiente las vas a acomodar todas las cáscaras ahorita voy a acercar la toma para que veas exactamente lo que tienes que hacer si de repente están muy rotas las cáscaras a veces es más fácil hacerlo al revés y retirando las cáscaras para que se quede solo la telilla la telilla se retira para impedir que luego le pueda generar algún daño a la raíz de las plantas ya que difícilmente se desbaratan ya una vez que retiramos todas las telillas de las cáscaras de huevo y están bien limpias no les queda ningún residuo de huevo entonces simplemente las vas a colocar pues en alguna bolsita en algo esto es para que sea más rápido porque también las puedes triturar con algún utensilio de cocina pero esta es la forma más rápida recuerda que te estoy compartiendo el método más rápido para tener inmediatamente tu abono natural que es una de las ventajas que en forma natural vamos a nutrir nuestras plantas este tipo de abono de cáscara de huevo es muy recomendado para la mayoría de las plantas ya que nos aporta un 93% de carbonato de calcio un 1% de nitrógeno y también tiene otros nutrientes que van a beneficiar en mucho a nuestras plantas aquí lo importante es que quede lo más molido lo más sencillito posible lo siguen rompiendo lo vamos triturando todo lo que puedas recuerda que te estoy compartiendo una forma super casera y rápida para que tengas el abono para tus plantas y sacar ese beneficio cuando en tu comida pues incluyas algún alimento con huevo le saques ese provecho a sus cáscaras para consentir a tus plantas porque en alguna ocasión yo saqué mis cáscaras a secar y cuando me di cuenta ya habían desaparecido porque a veces pues en los patios hay determinados insectos o animalitos que enseguida se alimentan con que es lo que yo te recomiendo acá el tip más importante porque sabemos que dependiendo de la especie de la planta que cada cuando lo debemos utilizar este abono como es natural y le vamos a poner pues cierta cantidad a determinadas plantas lo podemos aplicar hasta cada tres semanas cada mes aquí lo importante es que no te estreses por nada y vayas decidiendo a qué plantitas le surge más y cuando vuelvas a hacer algún otro alimento con cáscara de huevo pues se la pones ya a las que no les ha tocado lo podemos colocar alrededor de los tallos de cada planta por ejemplo aquí pues ya me salió esta cantidad ya está casi totalmente molido ahorita te voy a mostrar cómo aplicarlo como ejemplo en una planta podemos utilizar una cucharada para acomodarlo ya está vamos a hacerlo acá para que veas cómo queda y aquí se los muestro queda totalmente molido vamos a aplicarlo en la planta son de tres a cuatro cucharadas alrededor del tallo y también puedes remover antes de colocarla un poco la tierra en cualquiera de las dos formas a mí me gusta mover la tierra para evitar que si hay mucho aire después se vuelen algunas de las cáscaras este abono de cáscara de huevo también lo puedes aplicar en tus suculentas o cactus también les proporciona grandes beneficios así que no tires las cáscaras de huevo nunca más dales este gran beneficio con tantos nutrientes que nos aporta a nuestras plantas principalmente el calcio si te gustó este método súper rápido y fácil ayúdame a compartirlo regálame un like no olvides suscribirte si aún no te has suscrito y recuerda que te espero en el siguiente vídeo hasta luego